Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la nueva semana del lunes 8 de agosto. Aquí estamos de nuevo. Y esta vez vamos a hacer el vídeo en formato vertical. Porque necesito que me veáis. Y necesito recíprocamente veros a ustedes. Voy a coger otra gafa, que vea mejor. Con la hoja de la gafa. Y con esta. Necesito recíprocamente veros a ustedes. ¿Qué tal? Empezamos una nueva sebanita. Ya mismo pasan los grandes calores, que han sido horribles. Han sido horrorosos. Han sido unos días dificilísimos. Yo me estoy recuperando y estoy pasándolo realmente mal. Porque el calor no da tregua a nadie. Contaros, contaros, contaros cositas. En Málaga empezamos la feria de Málaga este fin de semana. Es la mejor feria del sur de Europa. Era un logo. Bueno, un eslogan que se usaba. Y desde luego es la mejor feria del sur de Europa. Yo, desde que mi niño no está, no he ido. Pero sin duda no es la verdad. Y de día en el centro, en el Muelle 1 y de noche, os podéis ir al Cortijo de Torre. Yo, como malagueña, os la recomiendo 100%. Con ese olor a vinaga por la calle. La vinaga que es la flor malagueña. Con ese olor a jamín que desprende la vinaga. Porque está hecha de jamín, evidentemente. No hago otra cosa que recomendaros la feria. Porque es un sitio para perderse. Ahora, verse loco. Entonces, ya os digo, consigue pintarme algo en los ojos. Llevo un poquito de lápiz azul. El... Del... El rímel que me regaló mi amiga de Calvin Klein. Y este labial que acabo de churruscar al meter dentro. De Pinot Eclat D'Amour. Este. Este enfoca regular por el foco. Voy a ver si tengo un foco para allá. Mira, anda para allá. Mirando para allá. Ahí va. Este enfoca regular. Pues este es el labial que es un poco mate. ¿Lo veis? Bueno. Pues este es otro tipo de vídeo que quiero ver si os gusta o no os gusta. Pero a mí me pareció bastante interesante. En una conversación hablando. Después seguiré haciéndole propaganda a mi feria. Sin duda en ninguna clase. Porque... Es la mejor del mundo. Hace mucho calor. Pero es la mejor del mundo. Te tomas un... Un cartojal. Un vino. Un maraca virgen. Y se te quita todo. El calor. Todo. Entonces voy a hacer este tipo de vídeos. Que a mí me pareció muy interesante. Y por eso empecé a tomar notas en mi libreta. Y quiero haceroslo a ver qué tal os parece. Mirad mi libreta. Es de Minnie Mouse. Yo es que tengo todavía ese puntito de... De niñez. Bueno, ¿veis? Yo cuando me acomodo estoy, ya es así. Con el pelo recién lavado. Y apenas secar. Porque cuando más seca, más sequerón me lo encuentro yo. Y por eso yo no estoy siempre lia con el pelo. El 90% voy a entrar de lleno en lo que es el vídeo. El 90% de nuestro lenguaje es lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Entonces muchas veces nos tenemos que fijar mucho en cómo... No solo en lo que se dice por los labios, sino en cómo se dice con el cuerpo. Entonces me pareció un tema interesante a tratar para vosotros. Para todos los suscriptores de mi canal. Bueno, la gente usa mucho... La gente usamos mucho el lenguaje no verbal. De forma inconsciente. Porque además está alojado en una parte del cerebro que es una parte inconsciente. Donde de manera inconsciente quizás con nuestra boca estemos diciendo que sí. Pero con nuestro pensamiento y con nuestra actitud corporal estamos diciendo que no. Bueno, analizando unos cuantos de gestos hay que analizarlo en su conjunto. La congruencia que tengan entre ellos y las contradicciones que se creen entre ellos. Es el lenguaje no corporal... El lenguaje no corporal, perdón. El lenguaje corporal es un paralenguaje. Se le llama paralenguaje. Cuando nos estamos haciendo así esto. El paso de hecho ya a todos los gestitos, ¿vale? Que a mí me han parecido curiosos de todo lo que he ido estudiando. Cuando nos estamos haciendo esto. Estamos pensando en tomar una decisión. Este es el típico gesto de este. Este. Estamos pensando en tomar una decisión. Entonces estamos con el cuerpo demostrando lo que queremos realmente. Que es tomar una decisión. Perdón, perdón al ruido de ambiente. Pero... Pero es esto el helicóptero este. El ventilador. Cuando entrelazamos los dedos... Hacemos esto. De alguna manera estamos así. Uy, estoy que se va a mover mucho. Así, entrelazados los dedos. Ya no me apoyo más la mesa. Estamos demostrando una gran autoridad. Cuando alguien nos está contando una historia, imaginaros... Pues, no sé. A una historia que para nuestro cerebro tenga vetas de mentiras. Miramos así para abajo. Normalmente con un gesto de seriedad. Miramos así para abajo. Y eso es que la persona que está haciendo ese gesto no te cree. Cuando nos frotamos las manos, este tipo de gesto de... Se lo hacía mucho mi padre. Estuviera en verano ni menos se hacía. Este es evidentemente un gesto de impaciencia absoluta. Y yo ya mismo voy a recoger el pelo. Cuando estamos hablando con alguien y nos estamos apretando la nariz. Es decir, haciendo esto. De una manera más sutil o menos sutil. Que esto no es todo tan fácil. Lo que estamos pidiendo o reclamando o comentando... La otra persona está diciendo que no. Cuando hacemos tic-tac con los dedos encima de una base o de un libro, estamos declarando que estamos impacientes. Cuando nos agarramos las manos por detrás, así. De esta forma. De esta forma. ¿Vale? Cuando más superior... No la agarremos. Bueno, por ejemplo, llegamos al codo. Más seguridad estamos demostrando. Más seguridad incluso. Podemos llegar hasta demostrar complejos de superioridad. Cuando tenemos las palmas abiertas. Quiero mostrar mi mano. Vale. Palmas abiertas. La dos. Y hacemos esto. Estamos demostrando sinceridad y confianza. Cuando nos tocamos demasiado el cabello. Mía, pasa mucho. Porque soy una persona bastante insegura. Estamos denotando mucha inseguridad. Cuando cruzamos las piernas y movemos los pies de forma tiqui-tac, tiqui-tac, tiqui-tac. Estamos demostrando un aburrimiento feroz. Cuando cruzamos los brazos en barreras, sí. Como uno con otro. Estamos de alguna manera impidiendo la parte de enfrente que no atraviese la barrera nuestra. Hemos creado una barrera. Y estamos impidiendo que no atraviese nuestra barrera. Cuando caminábamos y nos llevábamos las manos al bolsillo. Al bolsillo. Normalmente es que estamos bajito de energía y necesitamos un poco de subir la fuerza. Subir los ritmos vitales. Cuando nos rascamos un ojo, normalmente lo que tenemos son dudas o rechazos. Y si nos rascamos un ojo mientras tocamos la nariz, pues directamente no creemos en la afirmación que se está dando. Cuando nos andamos al final de la silla, está claro que es un gesto muy fácil de discernir. Es que estamos preparados para salir corriendo. Para cortar la conversación, en cualquier momento que nos den el interlocutor, nuestro interlocutor nos dé lugar y salir corriendo. Cuando hacemos otro gesto que es abrazo y palmada, saludando a alguien, es una situación confusa para nosotros. Y un deseo de finiquitar la cuestión para el que nos lo haga. O un rechazo. Para nosotros, si nos hacen ese tipo de abrazo, ¡bum! Palmada. Puede significar rechazo, confusión y deseo de finiquitar la conversación. Tocarse la oreja al pendiente. Esto es mucho de las chicas. Significa que estamos aburridos. Succionar los labios. Es decir, es un taco difícil. Significa que estamos mintiendo. Mintiendo como bellascos. Cuando estamos en una posición recta, cabeza erguida, que es dolor de cuello. Significa que estamos seguros. Esto ya entra dentro de la ley del lenguaje nobel para la hora de seducir a nuestros chicos. Si giramos la cabeza al lado derecho, tal que así. Es que me da risa repetirlo. No está atrayendo a esa persona. Le estamos mandando señales de atracción. Si giramos la cabeza al lado izquierdo, quiere decir que estamos en nuestra zona inteligente. Que realmente está en nuestro hemisferio derecho. Y arrugamos la nariz así. Está claro que no nos agrada porque es una situación de una cara de entreasco. Y no nos agrada. Si nos ponemos de pie y nos cogemos los brazos en la cintura uno y otro en jarra, como decimos aquí en Andalucía. Está claro que nos creemos muy confiados. Se nos arrancavamos el cuello. Y cuando le contamos a alguien algo, nuestro interlocutor se rasca el cuello. Está claro que no está de acuerdo, aunque sea en parte las distancias sociales. Esto es algo que a mí me llamó mucha atención cuando lo vi. La distancia que nuestro cuerpo tiene que tener según la relación que tenemos con el interlocutor. Y si es en zona pública, puede ser entre 3 a 6 metros. De zona social, entre 1,22 metros y 3 metros. Zona personal, entre 46 centímetros y 1,22 metros. Cuando ya es alguien más íntimo, de una familia, de la pareja, etc. Entre 15 centímetros y 45 centímetros. Cuando nuestro mirada, nuestro ojo y nuestro mentón están muy tiesos. Significa que nos gusta. Cuando nos tenemos la postura de hacer así, de apoyar las manos en la maneja, significa atracción también. Cuando nos ritmo de verdad. Y ahora mismo, no sé si me saldrá. Tiene que salirnos la arruga al ojo. Según en este estudio que yo estuve consultando ayer, nos tiene que salir la arruga al ojo. Si no, es mentira. O sea, es lo típico que decimos las youtubers. No reírnos mucho ni hace muchos gestos. Pues cuanto más gestos hagamos, más se marca esto. Esto, esto, y esto, y esto. Pero la sonrisa sincera tiene que ser a través de que nos salga la arruguita al ojo. Sí. Estamos, de alguna manera, con esa sonrisa, conquistando, no solo a nivel seducción, al personal con esa sonrisa. Muchos habéis hablado, es que te tomé muchas notas, de las neuronas espejo. Muchos habéis escuchado hablar de ellas. Son las neuronas que se contagian unas de otras de lo que están haciendo. Pues un poco va por ahí los tiros con esto, del lenguaje no verbal. Cuando tenemos brazos en forma de L, podemos tener un vaso, en la chimera, donde tengo nada en la mano, un vaso. Tenemos ganas de alejarnos del entorno, aunque no tengamos nada en la mano. Simple hecho de poner el brazo en L, ya denota que tenemos ganas de alejarnos del entorno. Cuando la pupila es reducida, estamos dando claro que no nos gusta lo que está pasando. Cuando nuestra pupila se dilata automáticamente, nos gusta muchísimo. Cuando nuestra plasma está inclinada hacia abajo, y la mano extendida, en vez de hacer esto, extendemos las manos así, ¿vale? Estamos mandando el mensaje de que queremos el control de la situación. La mano en el labio, con el dedo, es un gesto muy... que yo no sabía lo que era. Ahora, significa que se está aguantando a la persona lo que va a decir. Y... Vamos a pasar a una parte del capítulo que copié, que anoté. De la seducción femenina. Un poco de... De detalles que denotan seducción femenina. Miradas espontáneas, intermitentes, buen humor, sonrisa pigarona. Si acercamos ya el contacto con el chico, le tocamos la camisa, la ropa, lo que lleva puesto, nos hacemos coincidir con él. Pues son miradas, son típicas miradas seductoras, acciones, sin darnos cuenta que hacemos seductoras. Cuando hacemos lucir nuestro cabello, tipo de esto, no sé de ahí, pero estamos acudiendo ferohormonas. Las ferohormonas son las hormonas sexuales de atracción. Cuando se cruce la pierna, de un lado, vamos a poner un lado más fácil, de cualquier lado, queremos hacernos ver. Cuando recordamos detalles de esa conversación, cuando no se siente intimidad por tu presencia, todos esos detalles denotan una atracción femenina. Pues bueno, ya he llegado al final de este vídeo. Este va a tardar, lo que nadie sabe, en subirse, porque llevamos 19 minutos. Espero que cuando os veáis os guste. Estoy en este plano porque no tengo nada que ocultar. Y ya os digo, volveré a mi pelo recogido y sofasto que deje el vídeo. Porque no puedo con la vida, con el calor y con todo. Y nada, recomendaros a partir del sábado, a partir del viernes, perdón, Málaga está en feria. Esta es la mejor feria del sur de Europa. Sin duda. Disfrutadla todo aquel que podáis. Yo no la disfruto y nadie tiene que tener lástima, ni muchísimo menos. Porque el último año fui con mi hijo y yo me cuesta ir a la feria. No sé si volveré a ir, me cuestará muchísimo. En el caso que vuelva a ir. Pero todo aquel que pueda, que sea una escapadita, se venga a Málaga. Estaremos esperando con los brazos abiertos. Aquí no hay casetas cerradas. Aquí todas las casetas son abiertas. Y bueno, ya está. Solo quiero deciros esto y que lo paséis muy bien. Empezamos la semana de... ¿Hay un festivo de esta semana? No, la que viene. La que viene. No, este fin de semana es un festivo. El día 15. Creo que... No estoy segura. Ahora mismo... A ver. A ver, a ver, a ver. Estamos aquí en el calendario. Mágico. La semana próxima, el lunes, es el festivo. Que es la Virgen de... La Asunción de la Virgen. En mi calendario, como lo tengo. Así que, nada. Aquí está la semana que viene. Aquí. Dios. Ahí. El día 15. Soy patosa. Luego que reconozco. Un beso muy grande. Para todos mis suscriptores y mis suscriptoras. No me dejéis. Os suscribiros, que es solo un segundito. Y a mí, de verdad, me haréis muy feliz. En serio. No estoy en buenos tiempos. Y nunca estuve en buenos tiempos. Desde que murió Abraham. Estos días están siendo difíciles de recuperación. Así que, no me dejéis solita, por favor. Os quiero mucho, en serio. Un besazo muy fuerte. Para que, gracias. nem